Hola amiguitos, ahora vamos a empezar a hacer lo que es la actividad psicomotora fina Y el rompecabezas Para poder ayudar a nuestros niñitos a que manejen bien la manito Lo que vamos a hacer es armar rompecabezas Esto les ayuda mucho en lo que es la manito ¿Por qué sale esto? Ah, estos son los números mi amor Ya, dale mi cielo Ay, ya Ay, acá, acá Ya, ahora arma mi amor Ay, esto no lo ve No lo ve De la parte de acá mi cielo Eso nos va a ayudar en lo que es mucho Esto no va, así va Ay, muy bien, ya sabe ya mi hijito Sería bueno también comprarle estos rompecabezas Donde viene la A, E, I, O, U Las figuras geométricas y los números más que nada cuando recién están empezando Para que ellos se vayan memorizando, lo vayan poniendo y también familiarizándose con los numeritos y lo resto Mira ¡Mira! Muy bien O este otro rompecabezas Donde viene el gallito, el perrito, todos los animalitos de la granja Para que ellos vayan sabiendo diferenciar cuáles de la granja y cuáles son domésticos Y también ir indicándoles Para que ellos vayan aprendiendo poco a poco O esto que es lo que son las vías Las vías de tránsito aéreas, terrestres ¿No? Y puede ir indicándoles Y marítimas ¡Ay mi amor! Seguimos armando Yo tengo acá este librito Donde viene para trazos Eso también le va a ayudar en mucho Si desea lo podemos imprimir de internet O si no lo dibujamos en una hoja Estos trazos ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos trazos? Lo que vamos a hacer es pegar puntitos de plastilina ¿No? Para que ellos vayan agarrando la manito En el otro Bolitas con papel crepé En papel crepé hacemos bolitas y lo pegamos con gomita Y acá sí lo podemos hacer con lápiz Para que ellos vayan manejando la manito Este de acá es coquito ¡Mira! ¿Eh mi amor? ¡Uy qué bonito! Este de acá es coquito Pero como le digo Si desea pueden imprimir de internet Que hay un montón O si no Ustedes mismos pueden dibujarla Como para guiarse Y ya estamos por terminar ¿No es cierto? ¿No? Y ya estamos terminando Faltan unas cuantas piecitas Muy bien ¡Bravo! ¡Ya terminó! ¡Muy bien! ¿Este de las vocales? Sí mi amor ¿Por qué sale esto? Porque son los números Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar El papel crepé Este papel de seda Así haz mi amor Haz bolita ¿Papel de un muco? Y vamos a hacer Bolitas Bolitas Ay mi amor Haz bolitas con los deditos Así pues mi amor Toma Ajá Trata de hacerlo así Con los deditos Ya Lo ponemos a un costadito ¿Por qué? Para después pegarlo A ver mi amor Acá hay más Mucho aire Toma Ya lo recojo ahorita Toma Ay ¿Por qué color? ¿Por qué mucho viento? Porque hace mucho calor Porque me tienes que prender El ventilador A mi cielo Vamos a borrar aquí Ajá Oye Mámero a mí Ahí está mi amor ¿Y tú? También Te voy a ayudar ¿Qué es un maul? ¿Qué es? No Eso de acá No Es el maul verde No es morado Verde Ya mi amor Es de la azul ¿Por qué tallito morado? Ah Este es azul Este es para pegarlo En nuestras citas A ver mi amor Toma Bien Mi amor De ahí parto los tuyos Voy a poner el ventilador Partelos tú así Ahí Compartiendolos Ajá Chiquititos Seguimos haciendo las bolitas ¿La bolita? Ajá Ahora ya está Ahora lo que vamos a hacer Es con las plastilinas Mi amor Vas a agarrar así Vas a romper Vamos a hacer bolitas Y vamos a pegar Todo acá ¿Ahí? Ajá Sí Casi todo Seguimos ¿Cuál? ¿Ahí? ¿Ahoraí? ¿Ahoraí? No Acá no ¿Y hoy? O si quieres ahí arriba Pues ahí arriba Si no No, no, no Eso es No me arena Y eso Eso agua Y eso Y eso Ya Se cayó A ver Así hacemos Mi amor Partimos Ya Pégalo Ahora Pártelo tú mismo Con tus deditos Ya Ahora haz una bolita Así con tus deditos Mi amor Con tus deditos Una bolita ¿Así? Sí ¿Así? Sí, así Mira Así Así Una bolita Ajá Así te demoras No importa Mi amor Contra que te saca tu bolita Y lo pegamos Un cochito A ver pégalo tú ¿Ahí? Sí Muy bien Ahora pégalo ahí Ya No muy juntito Ya Ahora pega el otro ¿Ahí? Ajá Ahora Sigue haciendo Señor Eso le va a ayudar Bastante A desarrollar Lo que son Los deditos Y ya estamos Terminando Y le quedó Muy lindísimo Muy lindísimo Le quedó Su trabajito A los granos ¿Y eso? Oh Echó bromeo Lo guardamos Pues Sí Su queso Pequeño Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es pegar Las bolitas ¿Por qué su queso Es muy pequeño? ¿Por qué su queso Las bolitas Esto vamos a pegar acá Así Así por acá Y ahí Eso ya quedó Mi amor Está bien A ver Pegamos ahora Ajá Muy bien Mi amor Echamos la gomita Y después pegamos Las bolitas Que hemos hecho Con papel de seda La hemos roto Y le hemos hecho Bolitas Para que ellos Puedan aprender También es bueno Agarrar papel Sea de periódico El que tengamos Y hacerlo Que ellos doblen Los papeles Tipo ropita Sí mi amor Y eso Ahora pegamos En la parte de acá Es bueno Reforzarles siempre A cada instante Porque Como que ellos Lo dejan de lado Y cuando están En el colegio Les ayuda bastante También Pero cuando están En la casa Y reforzándolo Porque a ellos En realidad También les encanta Porque mi hijita Ahorita está de vacaciones Y en sus tiempos libres De que podemos hacer Esto O manualidades Cualquier cosita Para poder tener Los distraídos Y aparte Así aprenden Porque ya le falta Un poco también Lo que es agarrar La manito El lápiz Me habían dicho Agarrarlo bien Con la manito ¿Para qué le esperamos? Ajá ¿Para terminar mi amor? Acá Como no faltó papelito ¿Para qué le esperamos? Para terminarlo Este es mi gajolita Ahora lo que vamos a hacer Es trazar Lo que falta Con los coloritos Yo le voy a dar Crayolita Mi amor ¿Qué crayola quieres? ¿Qué color quieres? El rojo El verde El rojo Porque yo estoy lo menos Ah ya El hombre araña rojo Ya Ahora Ajá El de pedir No voy a Voy a hacer Para pelar Ah ya Lo que falta Acá Y terminamos Pero falta lo de acá Mi amor Falta el otro ¿Ahí? No ¿Eso no cerró? Ajá Sí muy bien Uno más Ya Ah no No Ya lo había Ya Ahora con este color Vamos a pasarlo por acá Trata de agarrar así el lápiz Así Así ya mi franco ¿Así? Así Ajá Con los deditos así Ajá Muy bien Despacito mi amor Despacito 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 Muy bien Muy bien Ya Y el franco Gano su premio Una carita feliz Muy bien Ahora vamos a pasar A otra trabajita Ahora lo que vamos a hacer Es las figuras geométricas Acá mi amor Vamos a pegar un cuadrado ¿Ya? Ajá ¿Cuántas partes tiene el cuadrado? Cuatro Agarramos la goma Y pegamos ahí Ya fuera Ajá Otra hoja te voy a dar Para que haga Muy bien Muy bien Muy bien mi amor Para que pegues Un Triángulo ¿Cuántas partes tiene el triángulo? Tres 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 Ya Pega primero tu cuadrado mi amor Un cuadrado y después Un rectángulo ¿Eso es el rectángulo? Un rectángulo más largo Para ser cuadrado Ya Ahora pegamos Y ahí voy a pegar Mi cuadradito Mi cuadradito Es bueno comprar estos materiales Por paquete Porque nos sale más cómodo Al final Como ellos lo van a usar constantemente Le vamos a ayudar Mira Muy bien Un cuadradito Un cuadrado también El chueco Mamá Mamá ¿Es bueno que hay son ahí? Ya Pero primero hay que pegar ahora un triángulo Eso deja algún costado mi amor Un triángulo Sí Acá Vamos a ir un triángulo ¿Cuántas partes? ¿Por qué el rectángulo ya está? Falta ¿Cuántas partes tiene el triángulo? Uno Dos Y tres Muy bien Tres Entonces le damos tres figuritas Otra vez Otra vez En realidad Si nosotros ayudamos a nuestros niños Ay, me sufrió eso Uy Le vamos a hacer un bien Aparte que nos vamos a ahorrar un montón De estar mandándoles a terapia Porque las terapias en realidad nos cuesta un montón Porque son por sesiones que nos cobran Así que mejor nosotros mismos Un triángulo Un triángulo mora ¿Así? Sí Sí Exacto Nosotros mismos le ponemos punche Y cosas que así nos ahorramos Y también somos nosotras mismas las que le enseñamos Aprendemos Y le enseñamos Ay A ver si pegamos nuestro triangulito Ya Ahora lo que vamos a hacer Mira Muy bien Mira Mamá se pone ahí En tu oreja Ya mi amor Ahí está tu Todo Ahora un rectángulo ¿Cuántas partes tiene el rectángulo? Hay un franco Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Cuatro Pero el rectángulo es más grande Así que vamos a tener que ponerlo así Y así Muy grandote Uno así Otro así Así Y así ¿Por qué? Porque va a ser un rectángulo Y como las maderitas son chiquitas Vamos a tener que poner así ¿Ok? Entonces echamos ¿Cuál mi amor? La gomita De ahí lo que vamos a hacer Es con pincel Y témpera Que ellos Pasan por aquí Que hagan los trazos Ahora ponemos Ahí Pero tienes que ponerlo más acá Posito Vaya acá Está ahí Y ahí Ahí Muy bien Y ahí Ya Lo más derecho El rectángulo ¿Ya, Franco? Más derechito Muy bien Ya Y ahí Ya Acá nos faltó cortar la madera Creo, ¿eh? Ya La corta de la manera Y el otro acá Sí Porque está muy grandecito Hasta ahí nos quedó nuestro rectángulo Muy bonito Muy bonito Ya Ahora mi amor Lo que vamos a hacer ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es pintarlo Ay, Dios ¿Eso? ¿Qué es eso? No sé, pero mi amor ¿Qué color quieres pintar? Aquí Tengo amarillo Negro Verde Morado ¿Qué color quieres? Yo quiero rojo Rojo Ya Porque yo soy el hombre araña Ah, en verdad, ¿no? Tienes el hombre araña Ya, mi amor Ahí está Y acá está el pincel Solamente vamos a pintar ¿Por qué? Solamente vamos a pintar Lo de acá ¿Ya? Ya Solamente el triángulo Piremos rojo Y ahí piremos nero ¿Ya? Ya, palo Y ahí piremos morado Ok Ya no eches mucha témpera Ya Muy bien Muy bien, jovenchito Pero sí te está saliendo muy bonito Este triángulo Ahora para el otro lado, mi amor Muy bien También lo que podemos hacer es agarrar los palitos de baja lengua y ponerlos a pintar Una vez que seca, lo ponemos, lo hacemos para que ellos peguen También agarrar sal con harina y agüita Y hacer tipo masa, ¿no? Que ellos mismos agarren, moldeen Que agarren la harina, echen la sal, le echan la agüita Muy bien, mi amor Y lo van moldeando Muy bien Porque esto está rojo Ya Ahora vamos a hacer con el cuadradito ¿Qué color vamos a escoger, mi amor? Vamos a escoger el negro Negro Ok Ahí está Tu pincel Y el color negrito Ahí está, mi amor Tenemos el color negrito La hombreraña negra Ya pinta, mi amor Ya Ya Ya, pinta Voy a hacer la hombreraña de mí Después Después que termines de hacer tus actividades Hacemos el hombreraña negro y dibujas, ¿ya? Bueno, cuando mi hijo hace su dibujito de hombrerañas Diré que se pinta toda la ropita Así que tenemos que poner un mandil Porque hasta su cara se pinta Porque hasta su cara se pinta Para esa mañana no como igual Muy bien Muy bien, mi amor Y seguimos pintando El cuadradito Y ya terminamos Ahora, ¿qué color vas a querer pintar, mi amor? El rectángulo Parece mañaneno Muy bien Ay Qué miedo Esa es la no de ruta Espiramos sonizales Ya Ahora, ¿qué color vas a querer pintar el rectángulo? El, el rizal ¿Cuál? No sé, mi amor ¿Amarillo o celeste? Azul ¿Por qué no? ¿Por qué no está no está ahí? ¿Cuál? Ya no está ahí Ah, no sé ¿Quieres pintar rojo? ¿Cuál quieres pintar el azul o el rojo? Es un agregado que está Muy seca ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, mi amor Ahora pintamos el color morado ¿Para que ya ve eso Neno y rojo? Porque ya pintaste, mi amor Ahora pinta como es el morado Una vez que seca Lo que vamos a hacer es agarrar El plumón O crayolas ¿Para que ya está eso? Ya, pinta, mi amor Que son gruesos ¿No? O jumbo Todo lo que tenga que ver Jumbo o grueso Y vamos a pintar adentro El palito Nos va a ayudar A no sobresalir Del espacio ¡Ay! ¡Ay! No me he dicho Ya, mi amor Y eso también podemos hacer No agarramos una Sin estar pintando Las maderitas Agarramos ¡Oh! Uy, agarramos una hojita Le pegamos ¡Uy! Se salió Le pegamos Sin pintar Y solamente pintamos Vamos a hacer porque Este no se va a salir otra vez Ya, mi amor Eso les va a ayudar A bastante A poder pintar Y no sobresalir Del espacio ¿Por qué? Porque cuando Estas pintas Que sobresales, mi amor Lo que también podemos hacer Es hacer un dibujito Con los dos puntitos Y con este punzón ¡Oh! ¡Uy! Con este punzón Que ellos vayan pintando así ¿Cómo? En las bolitas Con agua porque me mojo Para que ellos vayan ¡Mijo! ¡Uy, mi amor! Termina de pintar De ahí ya De ahí ya la vamos Y así Hacerlo siempre Así bolitas Para que ellos Cuando pinchan Lista Lista Mira, mira, mira ¡Muy bien! Carita feliz para ellos ¡Dale! ¡Dale carita! ¡Dale carita! Ya Eso es ¡Eso! Eso escito Vamos a agarrar la plastilina Ya Y vamos a hacer así Mira Este es de mucho sol Mira Mucho calor, ¿no? Así vamos a hacer la plastilina Mira ¡Guau! Mira, así vamos a hacer de largo ¿Ya? Ya Y vamos a pegar por acá Por su bordecito ¿Te parece? Ya Y de ahí Y de ahí vamos a pintar Entre su solcito Así a memoria ¿De todo así? Sí Así de largo ¿Así? Sí, ajá Ahí está De largo Muy bien Parece un gusano Un gusanito Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer ¡Ay! ¿Te asustaste? Sí, me amas pegando Me asusté un poquito ¿Un poquito? ¿Por qué? ¿Es un bebé? ¡Ay! Necesito honrarme ¡No está! Ya Y termina Así pegando Ahí está ahí abajo Te escondió Hay comida De ahí lo que vamos a hacer Es cortar Con tijera Con tijera Como digo Esto podemos encontrar De internet Y si no Dijojamos un sol Los puntitos Para que ellos seguíen Pero puede cortar Con tijera Y seguimos Con Pegando al solcito Eso nos va a ayudar Para que ellos Más que nada Para que ellos Cuando pinten No se pasen ¿No? No se pasen No sobresalga El color Y ya estamos terminando De hacer el solcito Que nos calienta Un poquito Bueno Como todas las cositas Hemos sacado Gianfranco Después me va a tener Que ayudar A ordenar todo Y guardar Sus útiles Porque a los niños Hay que enseñarles Mira Ser muy ordenados Mira Muy bonito Ya mi amor Ahora pintamos Con El color Amarillo El sol Ya Ahí pintamos Ya Guarda esto Ya mi amor Porque hay aquí Una más Porque hay el sol ¿Qué le digo? Así no se pinta No se pinta al revés Pues ¿Así? Ajá Muy bien Ese color Es un color Jumbo Para que ellos puedan Agarrar mejor Ya Pero tienes que agarrar Así mi amor ¿Así? Ya Así Así ¿Por qué? No mira No hace dolor ¿Hace dolor? ¿Por qué no hace así? Es que eso mi amor Es para que tú no puedas Sobresalirte De la línea Ajá Y así cuando pintas Ya no puedes sobresalir ¿Ves cómo les ayuda esto? Para que no puedan sobresalirse ¡Ah! ¡Uy! Ahí está el tajador Taja lo mismo Si falta punta taja Y ya está por terminar Yo franco De pintar su solcito A ellos Hay que hacerle trabajar Bastante Con lo que es Plastilina Si es posible Compramos Media docena De plastilina ¡Ah! Fue rato La jumbo Porque viene más Me cansé Me cansé En mi mano Ahí El sol es muy grande Mi amor Ya Y lo hacemos Trabajar con plastilina Como yo también Me cansé O sea Dice trabajar Y otros trabajos igual Era rápido Mucho rápido ¿Muy rápido? No Mucho cansado Ya descargamos Un ratito Entonces Bueno Ya está terminando De pintar Su solcito Sol solcito Y esta tarea Ya la dejamos Para mañana Pero como les digo ¿Para mañana? Sí Para mañana Como les digo Dibujamos un pato Un osito O un sol Y hacemos así Pequeños Tracitos Y que ellos Seguien cortando Por ahí Así es todo Por hoy Si les gustó El video Por favor Me dan me gusta Y no olviden Suscribirse Para más videos Chao ¿Vesimos bien Franco? No ¿Ves todo eso? Sí ¿Lo vas a terminar? Mi amor Tienes que terminarlo Gracias Gracias